Y tal, en este sentido, la imagen urbana de nuestra ciudad, visto mucho, y ya, yo lo he mencionado, ya nos comparemos con con Los Cabos, Vallarta o Cancún, que saliendo a los aeropuertos ven una cosa muy diferente de la que vemos a ver nuestros visitantes a Mazatán. Yo me comparo con Coyoquitán, aquí, salimos en la carretera mismo, aquí, la entrada de Coyoquitán es mucho más llena y presentable que la entrada que tenemos del sur hacia el norte, o viniendo del aeropuerto de Mazatlán, con cuatro carriles arborizados, perfectamente iluminados, carriles laterales y demás, y no llegamos nuestros otros aeropuertos que tenemos en el estado, la llegada del aeropuerto de Los Mochis y de Culiacán es muy, muy diferente a lo que tenemos nosotros en Mazatlán. Y, bueno, hablamos de algunos eventos también, y hay mucha gente aquí que desinteresadamente aporta, hubiese querido que nos acompañara el señor Arnold García o Arby García, y les menciono este nuevo porque el ajedrez en Mazatlán, que no parte aguas, y el ajedrez en Mazatlán se dio antes de Arby y después de Arby, y después de Arby encajó muchísimo, que hemos visto casos ejemplares de niños aquí en la Escuela de Grover y Zárra, pasamos a Fruisto, los invito a que vayan a ver ahí a unos niños interactivos, niños que tenían promedios de calificación sumamente bajos, gracias a que nos incorporamos a clases de ajedrez con el maestro nacional, tenemos el mejor ajedrez del estado que tenemos aquí en Mazatlán. Desafortunadamente el ajedrez no es un deporte comercial como el béisbol o fútbol. Esos niños se transformaron completamente, después los niños interactivos se encauzaron en este deporte.